Cuando también te alejátenme, te sientes solo y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame, pues no me mereces que tenés Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Si escuchas en la calle que ella no me quiere, vení dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, y ya te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise alguna vez de ti Conmigo ves, nunca se sabe, aunque digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Brisa tu manera, yo te quiero que no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Puro, puro chantaje cuando tú te mueves Esos movimientos hechos y siempre me entretiendes Ya te manipulame, vengo con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dice por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la tensa, mala propaganda Papá, que te digo, no te comen el oiga No vaya a interesar, no es que no se perciba Y como no consigo otra de ti, muriendo por ti Dime que ponme, bebé Pregúntale a quien tú quieras Y yo te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Yo soy masoquista